Escuchamos a Neuen Afrobeat, quienes se van a estar presentando este 10 de diciembre en este espacio que tiene una historia larga, pero que este año 2023, el Aula Magna del Liceo Manuel de Sala se ha transformado en un espacio muy interesante para la música chilena. Más de 30 concientos de gente como La Brígida Orquesta, Manuel García, Pascual y la Vaca, Banda Conmoción, Tata Barahona, Diez Lo Colo del Cine, Mauricio Revolet, Congreso, etcétera, 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 que ahora va a ir cerrando este año con dos conciertos. Nombraba el de Neuen Afrobeat y estamos con una de sus voces. Fran Ri, ¿cómo estás, Fran? Hola, bien. ¿Y ustedes? Muchas gracias por invitarme al programa. Bueno, un placer tenerte acá. Y antes de eso, Chinoy va a estar presentándose también en el Aula Magna. ¿Cómo estás, Chinoy? Sí, súper bien. Súper bien. Súper contento de estar acá. Además, hace mucho rato que no nos veíamos en persona, Chinoy. Es como muchas entrevistas por Zoom. Y además tengo muchas preguntas para ti y voy a partir contigo porque ustedes se fueron a vivir a México y ahora estás por unos meses de vuelta en Santiago presentando además tu más reciente disco, Raricopnio. Hablemos de lo que ha sido para ti irte a ese mundo tan lleno de música, colores, imágenes, cultura y cómo eso también ha influenciado tus nuevas creaciones. Bueno, estar en la curiosidad y en las ganas de seguir creando me llevaron a elegir México como destino de la nueva aventura de la nueva aventura trovadoresca, de ir a buscar un público y también un lugar donde también colgan los cuadros. La imaginación mexicana es bastante gatillante de algo que es inspirador para no forzar, sino que poder pensar en estar alguna vez en algún museo. Los artistas que tienen son ejemplos a nivel del continente y bueno, aprender de las técnicas, del imaginario mexicano, de los dolores, los dramas que tienen. Bueno, fue un poco la base de lo que fui a hacer allá y lo que terminaba escribiendo, haciendo canciones, los nuevos cuadros que he pintado. Así que feliz del viaje. Ha sido toda una sorpresa, una sorpresa llena de asombro. Bueno, voy a volver sobre eso, pero hablando esto del diálogo, ¿no? Porque claro, tú te vas a vivir a México y eso va a generar, sin duda, en tu música y en tus pinturas, tu trabajo tanto como cantautor como artista visual, una influencia. Y si hablamos de influencia, bueno, Nehuena Frovit es la primera banda, ¿cierto?, de este tipo de música en nuestro país y llevan una larga historia haciendo colaboraciones. Y de hecho, lo que van a mostrar ahora es la colaboración Grietas con Lido Pimienta desde Colombia. ¿Cómo fue eso, Fredri? Fue, la verdad, para mí, alucinante el proceso y que también se haya animado a sumarse a esta producción discográfica Lido, que es una artista súper completa que lleva una bandera de lucha también, súper ajante, súper concreta en relación a la reindicación de la mujer afroindígena. Entonces, y todo su arte también, ella, aparte de ser cantante, compositora, también tiene toda una línea de artes como plásticas. Entonces, súper integral y fue muy estimulante poder dialogar con ella y que se animara también a formar parte de este nuevo trabajo discográfico que además tiene otras colaboraciones. Ajá. Sí, con Joe Vasconcelos, ya tuvimos un tema, lanzamos a principios de ese año. Sí, sí, vinieron algunos de tus compañeros a contarnos sobre eso. Ah, verdad, verdad, en esa oportunidad vinieron. Y bueno, y otros más que se vienen, así que para que estén atentas y atentos a este material que se va a lanzar luego. Ah, claro, ¿y ese material tiene fecha de lanzamiento? Sí, el 22 de marzo se va a lanzar. Ah, ya todavía falta y van a ir presentando algunas canciones. Sí, ya estamos en la fase final ahí de presentación de canciones, pero sí, se viene una colaboración nueva con un artista latinoamericano, así que tenemos muchas ganas de contarles, pero no creo que en esta oportunidad pueda adelantarles. Lo que sí, invitarles a que vayan al concierto del día es que va a estar muy enérgico, muy familiar también, horario familiar, para que vaya toda la familia. Y van a estar súper cómoda y cómoda. Fiesta, además. Cerrando el año como corresponde, por supuesto. Necesitamos además la energía que necesitamos para cerrar el año, que ha estado súper intenso. Esto es el domingo 10 de diciembre a las 20 horas en el Aula Magna del Liceo Menol de Salas, Neuena Frovit, presentando el single Grietas, además de algunos adelantos de su nuevo disco y además de, por supuesto, canciones clásicas. El día anterior, el sábado 9, va a estar Chinoy, que está presentando... Tengo aquí muchas preguntas, porque vas a estar presentando Raricomio, que es tu nuevo disco. Raricomio. Raricomio, que es tu nuevo disco. Y además me imagino que... Bueno, nosotros la última vez hablamos por Ben Usterio, que fue un disco que a mí me encantó. Y bueno, están tus canciones antiguas, ¿no? Digamos que tu pandemia fue súper productiva. Sí. Saliendo del otro, Valpo lo hizo cantar, Ben Usterio. Y esto, este nuevo disco, ¿de dónde viene? Viene también de la pandemia. Viene de grabaciones hechas ahí en el home studio. Y bueno, quedaron ahí en el enlistado de pendientes. Y en México, bueno, con todo lo que es el trabajo que tenía. También llevamos el home studio para allá. Así que seguí pidiendo colaboraciones. O sea, buscando con quién trabajar allá. Y se sumó Diego Silva como primer productor de las primeras canciones. Se demoró, nos demoramos harto en llevar adelante el trabajo. Pensando en un single y después, bueno, rápidamente se sumaron otros amigos y produjimos rapidísimo el disco. Así que durante, yo creo, como seis meses sacamos el disco que tiene 13 temas, que tiene una colaboración con Nano Stern, que tiene una colaboración con Casquivano y con Leiden. También, Nahuel Briones de Argentina, Yurena Estraza Capa, Pablo Uwiergo y Vicente Cifuente hicimos una canción conjunto. La última canción que produjimos. Y que es el single que vamos a lanzar ahora en todas las plataformas para dar cuenta de este nuevo trabajo. Ahora, preguntar porque, claro, si uno piensa, proyectos súper distintos, Chinoy y Newey Afrovitasic, me quiero quedar con lo que nos comenta Chinoy respecto a las colaboraciones, ¿no? Porque estas son canciones, además hechas en pandemia, en home studio, así como ultra, hiper íntimas. Y muy hacia adentro uno pensaría en esa lógica. ¿Qué es lo que buscas cuando buscas colaboraciones y por qué esta lista que nos nombraste? Bueno, no, tiene que ver con el imaginario, nomás. Como que las voy poniendo en bloque las canciones como por su propia cercanía. O sea, en algún momento las hice y las fui trabajando como con la misma pluma, con el mismo tono de la palabra. Entonces, así las voy uniendo. Son como un tiempo parecido, en donde estaba escribiendo de una determinada forma. Y, bueno, todo el tiempo estoy revisando, arreglando cositas. Hasta el último momento hay una palabra que se quiere quedar y se quiere ir. Y, bueno, es un trabajo meticuloso. Y así, es un conjunto de canciones que yo siento que tienen cierta familiaridad. Claro, y uno puede pensar, si todas vienen, o sea, Ben Usterio, las canciones que conocemos de ese disco, vienen más o menos del mismo lugar, epocal. ¿Por qué unas están en un disco y otras están en otro disco? Claro, claro. Bueno, lo de Ben Usterio fue súper conceptual. Bueno, conceptual, de los temas de pareja, de los amores imaginarios. Así que, bueno, estoy siempre haciendo esa evocación, tratando de que tengan concepto. El raricomio va un poco más por la zona íntima, por el lugar de lo raro, pero que tiene que ver con el diálogo interno, tiene que ver con la evocación, con el ensueño, con el lenguaje poético, con la otredad, con lo raro, ¿verdad? Y un poco yo me, bueno, me inclino siempre a dar un, ¿cómo se llama?, un espadarazo hacia el arte, ¿no? Tratar de vincularlo también al trabajo que hago, ya sea en la poesía y en la pintura. Así que como que cuento un poco mi realidad, que está también hecha también de lo que me sucede con la gente. Y eso también se expresa en las búsquedas sonoras, porque, claro, el nuevo disco todavía no lo podemos escuchar en completitud, pero a mí Ben Usterio me sorprendió mucho en términos de que suena muy distinto a lo que te conocimos inicialmente. Por supuesto que está la cantautoría, pero ya no es la guitarra y la voz los únicos elementos que llenan los espacios. Claro, ahora es un disco también bien rockero. Elegimos muy a la simpleza de hacer un disco potente con algunas canciones que, bueno, que me resonaban caminando por ahí por la Ciudad de México, viendo, oyendo baterías de otras baterías. La primera canción que me alumbre viene de una canción de Cerati, que es esta canción que hace con Santolaya, con la batería. Y, bueno, me pasé en eso. O sea, me voy escuchando música y, bueno, se fue construyendo, pidiendo, llegando al estudio con el baterista, diciéndole, me voy a decir la batería, no es la batería que me enviaste, es esta u otra. Y trabajando la guitarra, así como oyendo las cosas muy en la caminata. Yo soy mucho peripatético y necesito esa vuelta de vagabundo para hallar un poco la clave. Claro, para que las cosas se encuentren en la calle. Ahora, es distinto la calle de Valpo o de San Antonio que la calle de Ciudad de México. Ahora, eso lo vamos a poder escuchar el sábado en la Aula Magna del Liceo Manuel de Salas. Y el domingo está esta fiesta familiar, Neuen Afrobeat. Y, claro, he escuchado a Chinoy, Fran, y pienso, es súper distinto la manera en que ustedes componen y crean. Cuéntanos respecto a eso. Bueno, cada proceso creativo ha sido igual variado. Pero siempre complejo, no por eso bello. O sea, no por eso no bello. Somos una banda súper numerosa, entonces hemos ido encontrando de a poquito la manera de organizarnos para poder componer, para poder también llegar a consensos a nivel creativo. Y en esta última creación, que es la que estamos presentando de a poquito con estos singles, ¿no es cierto?, y que se lanza el 22, quisimos salir un poco del Afrobeat tradicional. Entonces, es por eso, a propósito de las colaboraciones que conversaban antes, por eso quisimos también hacer un disco colaborativo, porque creemos que cada artista invitado trae su mundo, trae la musicalidad de su territorio, de su historia, y eso condimenta muy bien también lo que nosotros queríamos tratar de lograr ahora, que era poder pololear con otros tintes, con otros estilos, con otros géneros musicales, ¿no es cierto?, siempre todo como cuidando esa sonoridad latinoamericana, que también hemos ido tratando de descubrir, porque acá en Chile también pasa un tema con la identidad, ¿no es cierto?, y ya, nos hallamos como personas habitantes de este continente, pero en sí también estamos tratando de rescatar nuestras raíces, de identificarnos con ellas, y en un contexto donde ya estamos invadidos de tecnología y de muchos estímulos, y está todo igual interconectado, pero es fácil como perderse en eso. Entonces, ahora el desafío ha sido encontrarnos y volver a identificar ahí qué cosas nos hacen sentido a nivel musical, a nivel también de lírica. Eso, así muy a grandes rasgos. Creo que el proceso en general se da en este último tiempo, o trabajo creativo se ha dado también trabajando con software, con el Ableton, así hemos podido, porque nos pilló la pandemia el proceso, entonces tampoco podíamos reunirnos. El disco anterior fue muy de sala de ensayo, fuimos creando en la sala de ensayo, por ende se hizo más largo, pensamos que sí iba a ser más largo que este, pero este igual ha resultado más largo de lo esperado. Siempre toma más tiempo, siempre toma más tiempo. Claro, ellos se miran y dicen, una cosa es lo que uno empieza a crear y otra cosa es lo que termina entre la grabación y la postproducción. Bueno, si quieren ver el resultado, entonces les dejamos invitados e invitadas para que este domingo 10 de diciembre, a las 20 horas, y es muy importante que es un concierto de domingo, es temprano, a las 20 horas, en la Aula Magna del Liceo Manuel de Salas, pueden encontrarse con Nehuen Afrobeat, que van a estar entonces haciendo adelanto de su próximo disco, mostrando cositas nuevas. Mostrando cosas nuevas, también con integrantes nuevos, es una familia numerosa, entonces de a poquito también hemos ido variando integrantes, siempre va llegando gente nueva a la familia y gente que va cerrando el proceso, y ahora esta formación también está súper interesante, así que para que vayan y vean lo nuevo de Nehuen en todos sus sentidos. Excelente, y Chinoy va a estar presentando Raricomio y Grandes Clásicos, qué difícil, Chinoy, porque son un montón de discos. Sí, sí. ¿Cómo estás preparando las adlits para el sábado? Ahí estamos con un largo chorizo de canciones que va a salir, pero creo que estamos eligiendo bien. Es difícil, le pregunté eso a Aznar aquí mismo, cuando venía a presentar el disco nuevo, y era como, imagínate, la cantidad de discos ahí, ¿cómo así? 50 temas. Claro. Sí, bueno, yo además de unos temas larguísimos, pero bueno, tenemos los grandes clásicos ahí siempre presentes. Lo que la gente quiere cantar. Exactamente, y bueno, el disco va a ser, vamos a tener dos bloques, el primer bloque es totalmente dedicado al disco nuevo, al Raricomio, y bueno, después empezamos, nos sacamos, vuelvo al Chinoy introdadoresco, y bueno, y a todos los personajes, a las caricaturas que he creado a lo largo del tiempo. La del Raricomio es una de las que más me gusta, va a ser un show potente, que tiene desde rock, tiene canciones media hip hoperas, y un paso también como por la bachata, por... Vicente Sanfuente... Sanfuente me dejó una tarea ahí en un camerino, en un pasillo ahí del Estadio Víctor Jara, me dijo, ¿cuándo vamos a hacer la bachata? me dijo. Es contagioso. La voy a hacer, le dije, y bueno. Y ahí está. Y ahí está Vicente, lo pueden escuchar. Lo dejamos invitados entonces, sábado 9 de diciembre, a las 20 horas, en el Aula Magna del Liceo Manuel de Salas, Chinoy presentando Raricomio y Grandes Clásicos, y al día siguiente, también Nehuena Frovit, a las 20 horas también en el Aula Magna del Liceo Manuel de Salas. Muchas gracias, Franri, por venir. Gracias, Antonella, también. Siempre un placer. Bueno, gracias, Chinoy, también por venir al estudio. Qué gusto verte por acá. Gracias, Antonella. Estás más lejos, Grupo Todaera y Fran también, pero tú estás más lejos ahora. Gracias, Antonella. Y eso vamos a estar haciendo mañana a lo largo de todo el día.